Ok, vamos allá a la pelea, y aquí estamos, vamos a Master con su respetivo Bowser y Emil con su Inkling, están enfrentándose contra Lucas y Ness, dos personajes de la misma saga de videojuegos, que tienen unos hitboxes que les ayudan bastante, tienen bastantes proyectiles, tienen 20 hits y tienen elementos que les pueden ayudar para poder continuar y avanzar hasta la grand final. Vamos a ver cómo es que lo pueden aprovechar estos ciclos y cómo se desenvuelve esta pelea. Muy buen downer ahí por parte de Master, excelente NER, y aquí regresa Lucas, el Dasha Tag, ahí ayuda a Kassi, mata a su compañero con ese tripe, pero bueno, vamos a continuar, y con un buen día ahí por parte de Respa, no alcanzo a morir, y él se dice Sideby, definitivamente con 150 va a terminar con la vida de Respa. NER, casi conecta el backer, el excelente Air 2.8 hacia dentro de Mil, y nos vas a turn con ese backer. Oh, parece que tenemos un detalle. Prueben, por favor, prueben que todo funcione. No sirve el escudo, chicos, vamos a tener que reiniciar el match. A ver, hazme un favor, puedes desconectar y conectar el adaptador, yo lo desconecto. Ustedes, ahí quédense. Que se ve, hazme un favor, que se ve, hazme un favor. Chequen ahora. Verifiquen, todo esté bien, primero. Pero chequen todos los botones del autor. Seleccione al personaje. Todos los botones. Y tuvimos ahí un detalle con el hardware Parece ser que los controles no estaban detectando el escudo de uno del equipo rojo Entonces vamos a tener que reiniciar aquí el match Los mismos personajes y la misma stage, por favor ¿Todo bien ahora? Excelente Bueno, vamos ahora, a ver, checar botones, todo bien Los escudos, los tilts Ok, y ya, adelante Entonces continuamos ahora con esta pelea Tuvimos unos detalles técnicos hace un momento y ya no pudimos continuar Pero bueno, ahora vemos que estos chicos se están aguentando Unos buenos team combos ahí, agarrando por completo al equipo enemigo amarillo Y parece ser que Master sufrió más los estragos porque tiene 69% hasta ahora Emil está teniendo detalles ahí con el pequeño resgo Nair, un buen Nair Y el, uy, cerca Terminó golpeando a su compañero con este forward smash Llevándose a los dos Emil fuera del stage pero regresa sin problemas Excelente, cachada por parte de Master Regresándose a lo cual dice Fer Que tiene bastante impact, bastante radio Y esto es un excelente movimiento para poder hacer follow-ups Se nos conozca Cuidado con ese download Y se va a estar usando el triple punch Y ahí, ya se hace un worry a nuestro pequeño resgo Y se nos baja con ese forward smash Un buen dash attack, excelente Que cosa estamos viendo Utilizan sus proyectiles de forma coordinada Que parece ser que el forward smash regresó a la winbox Que tiene el neutro del poder y lo llevó hacia afuera del stage Muy buen Nair Va a seguir De duda forwarder Buscando el upper pero tristemente no alcanzó a comentar Fer, 173 de porcentaje Yo creo que El equipo enemigo amarillo El equipo amarillo está muy cerca de todo el fiesto Por ejemplo, con el C-Backer Y Master, bueno, Master es un personaje un poco más gordo Más grande, más utilizado Que clase de mind game fue ese Que interesante es Como fingió que se iba a golpear Pero termino persiguiendo a su enemigo Oh, que sucedió No sé exactamente lo que sucedió Y que lo golpeó Pero no pudo regresar O B-B Inteligentemente usa el pico y freeze Para sacar a su enemigo del edge guardian Y regresa sin problemas Ahora Master se lo lleva con un fer Buen Dash en el back Siento motivos de daño Te tiene mil Y dice Bowser que no le importa Que tenga fuego en su cara Que él, este Él es el amo y señor del fuego Entonces esto Le vale mucho Mucho Que tenga fuego Y tiene el side Buen side via backthrow Toma el stock ahora de mil Tiene dos stocks Tres stocks Contra una en este momento Vamos a ver Cómo es que Resgon Se las puede arreglar Para poder continuar Muy buenos combos Por parte de mili De Master Excelente backer Backer de nuevo El backthrow Buscaban el up smash Pero creo que fue un poco tardado Japs a up smash Excelente conversión Por parte de Es una verrosidad Está muy bueno Lo deja justo justo En el momento Para el sweet spot ¿Cuáles banearon? Los dos Yoshis Pueden jugar En la que ustedes decidan Ahora Final Destination Se puede smash Real Final Destination The Battlefield Todos los stages legales Que no hayan baneado ellos Team Battle To address Bowser Team Battle Ya en el momento Venimos con este torneo Vemos ahí A los chicos Divultiéndose un poco Y ahora vamos a la escena De el torneo Este Loser's Finals Master Y Emil Acaban de ganar El primer set Parece ser que Resgon Acaba de cambiar De personaje Hacia Villager Bueno Up B Ahí por parte de Master Agarrando esto A los dos El equipo del inimigo Los Japs El Up Smash Con cuidado ¿Qué? 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 Acabo de ver O sea Emil Acaba de apuntar Con un Una Winpex Que casi no tiene Efectividad Y le acaba de quitar Los docanes Vaya 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 Muy buena puntería Por parte de Emil Excelente movimiento Tristemente Mi super millón Ya no pudo regresar Emil regresa Está ahí Buen Up B Para sacar daño Excelente Vacker Interesante Da un B Por parte de Master Regresando de una Forma arriesgada Pero Swingspot asegurado Muy buena No dio Sampoco Hacia el Hedge Hнолог Por parte de Emil Evitando ahí Que lo cambiara más Que sucede situación riesgosa para su compañero, estuvo a cerca de llevarse a prohibir, afortunadamente los Smashers en esta entrega se pueden cargar sin media hora más, entonces no hay problema con mantener la presión, y vemos dos vidas contra dos vidas, la desventaja que tiene en este momento el equipo rojo es que Ness tiene bastante dinero que casi hace obligarse y Ness regresa sin problemas, que ingresó, fue un downer de mi, buen downer smash, dañando a sus dos enemigos a mi master, buscando a Saturn en la parte inferior, excelente Ness después del jump get up, evitando cualquier golpe letal de Bowser, muy buen upler, regresando sin problemas frescon ahí lanzando el misil, y parece ser que ese, que bonita, que bonito movimiento por parte de mi, tomando ese backer después del Direction, a ver si hay que será suficiente para matar a su compañero, digo, rayos, el backer, que cosa más extraña, el open mash, ay, con todo el odio del mundo, ay, en downer, estuvo cerca de, pero ya, ya le quitaron el stock, ahora, eh, pues estamos viendo que Mill y Master, este, pues, van ganando, tienen la ventaja, tienen una vida entera cada quien, y no hay problema por ellos, vamos a ver que es lo que pueden hacer, uy, dios mio, eso hubiera sido Kill Serum temenciado puerco, considerando el porcentaje que tiene ahorita, este pequeño que es Shudder, por un momento pensé que Master Oscar iba a utilizar el downer, nerf a backer, muy buena conversión por parte de Master, eso fue true, dios, en serio, oye, pero es Losers Final, Losers Semis, porque tengo Losers Final aquí, todo el tiempo, este era Losers Semis, lo siento chicos, bueno, adelante, ya pueden seguir, ¿eh? Sí, efectivamente, Losers Semis. Seguidos. Bueno, pues, seguidos. Gracias por ver el video.